Estructuras y montajes Todo Metal S.A.S. es la empresa contratista que tiene como objeto la construcción del puente y las obras de urbanismo anexas en el río Penderisco, sector La Magdalena del municipio de Urrago, Antioquia, donde ya se vienen adelantando los trabajos iniciales. Se empezó con la gestión, la adquisición de predios, con todo el tema presupuestal, con los estudios y diseños que estos fueron contratados debido a la calamidad pública que tuvo el municipio en el 2020. Estos estudios y diseños como tal los terminaron de realizar en la vigencia del 2022 y en conjunto con la gobernación de Antioquia se ajustó todo el presupuesto que tenemos designado para el puente, tanto en la parte del contratista de la ejecución como en la interventoría. Hasta el momento para la ejecución del puente tenía que estar saneado el tema predial. A nombre del municipio ya están las escrituras y la negociación que se hicieron con los propietarios fue más de permuta. Fueron negociación con permutas en otros lotes del municipio porque no teníamos el músculo financiero para llegar a adquirirlos financieramente. Contiene más o menos dos contrapesos, que es lo que creo que han visto que hemos estado haciendo, adelantando, con unos pilotes de más o menos de 10 a 12 metros de profundidad. Hemos tenido algunos problemas con la tierra porque ha salido demasiada piedra, entonces por eso estaba un poquito más atrasado la idea es acabar eso, para empezar ya lo que es la construcción de los contrapesos, lo que es ya, eso también conlleva. Lo bueno de este puente va a quedar más o menos metro y medio a un metro por encima del que ya es existente, por el nivel, va a quedar más alto. Esto que conlleva, que hay que vamos a hacer unos rellenos para poder alcanzar esa vía, es decir, la vía va a quedar un poco más alta y va a quedar por encima de eso. Aparte tiene dos vigas postensadas, se van a hacer en sitio y luego se va a traer una grúa para poderlas colocar en su sitio, después va una placa y ya con eso ya prácticamente tendríamos lo que es lo máximo del proyecto. Aparte tiene un pavimento de vía, más o menos esa área puede ser variante, para los dos de ambos lados, las dos entradas van a estar pavimentadas en asfalto y también tendrán una ciclorruta en una parte para embellecimiento, tendrán un parque para niños. La idea es terminar en, siquiera en marzo, marzo o abril, para habilitar el paso vehicular de los camiones para beneficio de la comunidad. Listo, cualquier duvita que tenga, de pronto en un atraso nos pueden informar, muchachos, cualquier mejora, nos la pueden hacer saber. Les vamos a decir, nosotros vamos a intervenir más o menos el 50% de la vía que tienen existente en estos momentos. ¿Qué sabemos? Está cerrada por decreto, pero la comunidad la usa a beneficio y a su responsabilidad, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a intervenir más o menos el 50% de la vía. Ya la comunidad dejamos un paso habilitado, pero bajo la responsabilidad de cada quien, ¿cierto? Que no tenga responsabilidad ni el contratista, ni el municipio, porque sabemos que el puente está en unas condiciones novatas para vehículos pesados. Hoy en el proyecto nos dijeron que eso iba a ser todo el día, pues iba a ser muy ancho. Sí, el puente tiene 7 metros de ancho. Sí, tiene 7 metros de ancho el puente. Ya cuando pasamos acá la manga del señor Don Aristides se reduce a 6 metros. En un primer encuentro entre la comunidad, la empresa contratista, la interventoría y la administración municipal, se socializó parte del proyecto y lo que implica su construcción, con los pro y los contra que pueden presentarse, como es en este caso la presencia de grandes rocas, que no se habían determinado en los estudios y que ya ponen a prueba a los trabajadores durante las excavaciones que en algunos casos superan los 10 metros de profundidad. Noticias alentadoras que hemos esperado hace mucho tiempo. Ya nos contaron y hemos logrado observar. Se inició ya la obra del puente La Magdalena. Ya va a ser un hecho, lo único que pido y esperamos como comunidad es que si se alcance a llevar a dicha satisfacción, que no paremos por ahí a mitad del proyecto. Y como comunidad esperamos que se cumplan los plazos y en 8 meses tengamos el puente ya funcionando y lo más importante es que se hallan los recursos y se ejecute de manera adecuada. Especialmente la comunidad estaba preocupada por la parte de la continuidad de la obra. Es muy, muy crítica la situación de obras en Antioquia y en Colombia, donde se inicia y se suspende por cualquier razón de fondo y se queda a medias la obra. Por eso nuestra comunidad preguntó insistentemente en el hecho de que qué garantías hay de que la obra se termina realmente en un tiempo. El valor de la obra es de 5.232.029.749 pesos, con un tiempo de ejecución de ocho meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, el 4 de noviembre, previa aprobación de pólizas. En el caso de la interventoría adjudicada por un monto de 538.092.183 pesos, estará a cargo de Luis Ebelio Pinzón López, quien deberá garantizar el cumplimiento de toda la parte técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental del proyecto.